Ciudadana Secretaria, si no se informarse, hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, si no se da lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 23 de mayo de 2023. Acta número 26. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el primer vicepresidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de mayo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el primer vicepresidente ordenó dar lectura a la cuenta. Único. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el primer vicepresidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y diputados indicados en lista anexa. A continuación, el primer vicepresidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Diversidad Biológica. El primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a las diputadas Cariela Arai, Carliana Arriechi y al diputado Reinaldo Rodríguez. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de atención integral a las personas sordas o con otra discapacidad auditiva. El primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a los diputados René Coltac Vivas, Omar Ávila y a la diputada Carmen Yurami Quintero. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social. El primer vicepresidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo número nueve. Acto seguido, el primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecao, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación resultó aprobado. Asimismo, fue consignado por Secretaría, comunicación de fecha 24 de mayo del 2023, suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de la oposición de la Alianza Democrática, dejando constancia escrita del voto salvado por la aprobación de los nueve artículos del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social, según lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es el acta, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 23 de mayo de 2023, si no se manifestara con la señal de costumbre, queda aprobada. Ciudadana secretaria, si no se da lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es el acto, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número 2. Comunicación suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de la oposición de la fracción de la Alianza Democrática, mediante la cual deja constancia escrita del voto salvado ante el punto 3 del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 23 de mayo del presente año en relación a la aprobación de los nueve artículos en la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de contraloría social de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, si debes por favor dar lectura del voto salvado de la fracción de oposición. Ciudadana Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de hacerle llegar un cordial saludo extensivo a todo el equipo de trabajo que le acompaña en la importante labor que desempeña frente a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Es propicia la ocasión para informar por medio de la presente que la fracción de la Alianza Democrática, dando cumplimiento al artículo 96 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional, deja constancia del voto salvado ante el punto 3 del orden del día de la sesión del día martes 23 de mayo del año en curso, en relación a la aprobación de nueve artículos en la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría Social. Lo anterior motivado a las consideraciones del ámbito de actuación de estructuras no consideradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el referido proyecto de reforma de ley. Sin otro particular al cual hacer referencia, reiterando mis sentimientos de estima y consideración, se suscribe usted atentamente, Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, diputado principal a la Asamblea Nacional por adjudicación nacional, jefe de la fracción de la Alianza Democrática. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Cuenta número 3. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Si no, por favor, remitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los efectos de la redacción del informe correspondiente para ser considerado por la plenaria de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número 4. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la ciudadana Gloria Flores Schneider, presidenta del Parlamento Andino, y el ciudadano Eduardo Chilinga Mazón, secretario general de referido Parlamento, mediante la cual remite la decisión número 1483 sobre la participación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como observador permanente, aprobada por la plenaria del Parlamento Andino del pasado 20 de mayo, en el marco del periodo ordinario de sesiones de este mes. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve de dar lectura a la comunicación suscrita por la ciudadana Gloria Flores Schneider, diputada y presidenta del Parlamento Andino, y por el ciudadano Eduardo Chilinga Mazón, secretario general del referido Parlamento, por favor. Honorable asambleísta Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Bogotá, 23 de mayo de 2023. Al tiempo de extender un atento saludo en nombre de las y los parlamentarios andinos, remitimos en archivo adjunto la decisión número 14.083 sobre la participación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como observador permanente, aprobada por la plenaria del Parlamento Andino el pasado 20 de mayo, en el marco del periodo ordinario de sesiones de este mes. Para el Parlamento Andino es muy grato poder continuar avanzando en el afianzamiento de las relaciones institucionales con la Asamblea Venezolana y en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana, bajo los parámetros señalados en el Acuerdo de Cartagena, en su Tratado Constitutivo y en el Reglamento General. Sin otro particular, nos suscribimos con sentimiento de distinguida consideración Gloria Flores Schneider, Presidenta, Doctor Eduardo Chiliquinga, Mazón, Secretario General. Esto, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Por favor, remita esa comunicación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, para que consideremos en esta plenaria de la Asamblea Nacional un acuerdo de apoyo a la comunicación y al acuerdo ya suscrito por el Parlamento Andino, que es una demostración de la gestión que ha tenido esta Asamblea Nacional en pleno de ir rompiendo las cadenas de los bloqueos y los obstáculos a lo que ha sido sometido Venezuela por un sector apátrida de la política venezolana y por el mandato del imperialismo norteamericano. Vamos a seguir insistiendo para que Venezuela recupere los espacios de voz y voto que le corresponden por su ubicación y su importancia geoestratégica. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto es la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para puntos de información, opiniones, intervenciones de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Santander. Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, secretaria, subsecretaria, colegas parlamentarios, equipo técnico que nos acompaña, pueblo de Venezuela. En esta ocasión tomo el derecho de palabra en nombre de las diputadas y diputados que conformamos el grupo de amistad Venezuela-Catar, ya que el día de ayer celebramos 50 años de amistad y de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Catar. Eso fue el 24 de mayo de 1973. Pero esas relaciones que llevan 50 años fueron relanzadas y reimpulsadas gracias a esa política internacional aplicada por las giras que implementó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que se repotenciaron a partir del año 1999. En el año 2006, en una fecha que debemos recordar, donde el comandante eterno Hugo Chávez viajó a Doha y se reunió con el emir de Catar, el excelentísimo califa Hamad al-Tani. En el año 2022, nuestro presidente Nicolás Maduro, en el reimpulso y continuando el legado de la diplomacia de paz de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, viajó a Qatar. Y allí tuvo la oportunidad de reunirse y mantener relaciones bilaterales con el actual emir de Catar, Su Alteza Tamim Bin Hamad al-Tani, que lo que generó también fue la visita posterior del canciller del Estado de Catar hacia Venezuela en marzo de este año 2023. Catar y Venezuela mantienen unas relaciones reimpulsadas tanto por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías como por el presidente Nicolás Maduro Moros en acuerdos energéticos, acuerdos de agricultura, en educación, en cultura y en turismo, que es importante resaltar y que estamos nosotros a través de este grupo de amistad parlamentaria con parlamentarios que la conforman, diputadas y diputados de nuestra querida y exitosa Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y legisladores del Estado de Catar. Nosotros coadyuvamos a través de esta comisión, este grupo de amistad designado por la Asamblea Nacional a lo que es la política exterior que emana única y exclusivamente como competencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Y estamos nosotros como parlamentarios y como parlamentarias coadyuvando a que estas relaciones se incrementen y seguir apoyando la política exterior de nuestro jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. En este sentido, presidente, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, queremos entregarles oficialmente por parte del grupo de amistad Venezuela-Catar un proyecto de acuerdo para que sea elevado, como repito, a quien compete la política exterior, que es nuestro presidente y jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, a través de la Cancillería, elevarle humildemente una propuesta de acuerdo para que ustedes lo remitan, ciudadano presidente y junta directiva, a la Cancillería de la República. Es todo. Muchísimas gracias. Viva Chávez, viva Maduro y viva la diplomacia de paz. Gracias, diputado. Puedes dejar el derecho de palabra del diputado Ricardo González. Buenos días, compañero presidente. Muchísimas gracias por el derecho de palabra, compañero primer vicepresidente y segunda vicepresidenta de este Parlamento, compañeras y compañeros diputados de la bancada de la patria y de la oposición y personas que nos siguen y compañeros que nos siguen a través de los medios de comunicación. El día de hoy hemos pedido este punto de información desde la Comisión del Poder Popular y la Comunicación para informar y para reconocer y para abrazar a todas las locutoras y a todos los locutores de este país, no en su día, sino en el natalicio de la locución en Venezuela. Tal día como hoy, en el año 1942, se entregaba a Francisco Fossa Andersen el primer certificado de locución a un periodista venezolano. Nace la profesión de locutor en Venezuela y se convierte Francisco Fossa Andersen en el primer periodista locutor en Venezuela. Día de ayer en la reunión de la Comisión del Poder Popular y la Comunicación presidida por el diputado Juan Carlos Alemán, recibimos una delegación del Movimiento Venezolano de Artistas, también locutores y locutoras independientes, para acercarnos un informe y hacernos un conjunto de peticiones en torno a que la Comisión se sumara a un trabajo de investigación, de organización y de planificación profunda para continuar con el desarrollo de esta profesión. Una profesión que nosotros conocemos hoy día quizás por cuatro de las más famosas disciplinas en Venezuela, que son la radio, la locución en televisión, la publicidad y los doblajes. Y sin embargo, es mucho más extensa, porque pasa por ocho disciplinas que no están ni reguladas ni normadas en el campo laboral venezolano, pero que generan muchísimos ingresos a quienes hacen vida en este trabajo y que además pueden generar grandes aportes a la nación desde el punto de vista económico, pero también desde la generación de valor y la generación de cultura, como son el voiceover, las voces de documentales, la voz de identificación de canales de radio y televisión, que el diputado Winston Ballenilla tiene una amplia carrera en este campo, la presentación de eventos, la voz de directorios telefónicos, esas voces que escuchamos nosotros en los robots, sobre todo en los bancos, la voz de audiolibros, la voz de videojuegos, la que escuchan nuestros chamos y las voces de internet. Hay un impacto cultural que tiene la locución, por ejemplo, cuando nuestros chamos, como nos explicaba el compañero Año Di Marcantonio el día de ayer en la comisión, cuando nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestras hijas, hablan de que se van a comer un pastel y que no se van a comer una torta, eso es parte del trabajo, del idioma o de la carga cultural que se le da a través de la locución. Y es importante que nosotros, desde la Asamblea Nacional, nos sumemos a este trabajo de investigación que permita la salvaguarda del lenguaje de Venezuela, que permita la salvaguarda de nuestra identidad y de nuestros valores como nación. Pero que este trabajo también reivindique la historia de la locución, que reivindique sus avances no solamente en el tema tecnológico, sino en el desarrollo de la técnica física, que permite un mejor desempeño de la voz en el trabajo, que continúe masificando la formación. Y ahí hacemos un punto y un énfasis en el trabajo que ha hecho el Estado venezolano, no solamente en la apertura de los cursos de locución a través de universidades públicas y privadas, que antes se dictaban solamente desde unas pocas universidades, sino también en el desarrollo de medios comunitarios alternativos, que han abierto la puerta para que todo el que tenga el sueño de locutar, que todo el que tenga el sueño de hablar, por lo menos, desde el punto de vista práctico, se lance y que salte, pues, al mundo de los sueños. Y que este trabajo continúe y profundice la formalización de esta profesión, un trabajo que comenzó hace 81 años. No es el Día Nacional del Locutor, reitero, es el 11 de diciembre que se cumple el natalicio de René Tolina, que es el día otorgado para el Día Nacional del Locutor, pero hoy celebramos el natalicio de esta hermosa profesión. Así que para ustedes, locutoras y locutores, disfruten su día y la Comisión del Poder Popular y Comunicación se suma a este trabajo. Todo el que esté interesado, bienvenido con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Dejo el derecho de palabra al diputado Gustavo Rangel. Micrófono para el diputado. Sí, buenos días, colegas parlamentarios, presidente. Hace ocho meses nosotros en este parlamento hicimos la solicitud de la inspección en un sector del Táchira, con ocasión al derrumbe de la vía que conduce San Cristóbal con la frontera. En ese momento se comisionó la Comisión de Servicios Públicos que precedía el diputado William Hill. Por parte del presidente de la Asamblea se envió el informe y hoy podemos decir que la vía se abordó a través del ministerio y se recuperó en su totalidad en un 100%. Sería para nosotros mezquinos no reconocer este avance que se hizo en función del trabajo parlamentario. Y en ese sentido, porque ya ha habido resultados para ello, presidente, el Táchira hoy en materia de servicios públicos cumple 16 horas sin servicio de energía eléctrica. En el municipio Cárdenas y en el municipio San Cristóbal. Recordemos que existe un sistema interconectado y nacional entre Venezuela y Colombia, presidente y colegas parlamentarios, que es la subestación de San Mateo y Piedecuesta de Cúcuta con vegadea hacia el estado Táchira. Del lado colombiano se están haciendo los trabajos necesarios para poder reactivar este sistema de interconexión. Recordemos que recientemente, del lado de Colombia, pues no había la intención ni la voluntad política para poder poner activo este sistema interconectado. Entonces, presidente, es para nosotros que pudiéramos evaluar la posibilidad de reactivar este sistema, que tiene una gran obra ahí, a través de 240 kilovatios y más de 38 kilómetros por el lado venezolano y 48 kilómetros por el lado colombiano, donde pudiéramos nosotros comprarle el servicio de electricidad a Colombia, como se hacía anteriormente. Y pudiera ser a través de algún intercambio energético, toda vez que el intercambio mineral y energético entre Colombia y Venezuela ha aumentado considerablemente con la reapertura de la frontera. Es todo, colega parlamentario, ciudadano presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Ya estamos en comunicación con el gobernador del estado Táchira a efectos de enterarnos de la situación. Gracias. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo. Gracias. Gracias. Sí, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, segundo presidente, colegas y colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. En un comunicado reciente de estado, el ciudadano Anthony Blake, en su comunicado, enfatiza que Venezuela se mantiene en la lista de países que colaboran con el terrorismo. Asimismo, por tercer año, incluyen en esta lista a nuestro hermano del pueblo de Cuba. También en esa lista que completan esos países que no colaboran con las políticas de Estados Unidos contra el terrorismo. Dentro de esta imposición también mantienen una serie de países que cooperan, según ellos, tales como es Cuba, que está ratificada, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria y Venezuela. Definitivamente los hegemones del mundo que indican quién o no participa en esto. Nuestra República Bolivariana de Venezuela, en un comunicado emitido el 23 de mayo del 2023, rechaza de manera contundente este comunicado y, por supuesto, ratifica las responsabilidades multilaterales que ha tenido nuestro país con respecto a este tema del terrorismo. Enfatiza asimismo que la aplicación de la doctrina Monre, hay innumerables ejemplos de cómo los Estados Unidos, de manera vil, ha participado, pues, en la práctica de terrorismo hacia nuestros países y hacia muchos países. Es una manera de etiquetarlos, de señalarlos. Asimismo, el comunicado, de manera enfática, establece también toda la serie de medidas coercitivas que ellos han pretendido imponer a nuestros países de manera de destruir el desarrollo, tanto económico como político como social, de nuestros países. Asimismo, ese tema es utilizado, un tema tan sensible como el terrorismo, para acusar de manera indiscriminada a nuestros países. Por supuesto, nosotros, venezolanos y venezolanas, rechazamos de manera contundente estas acusaciones. Somos un país que lucha contra el terrorismo. Somos un país que hemos demostrado, desde la independencia de ese proceso independentista hasta la revolución bolivariana liderada por nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que estamos en contra de este terrorismo. Asimismo, podemos afirmar hoy que nuestras instituciones, tanto la Fuerza Armada lucha constantemente con estas políticas, de esta doctrina que ha pretendido quitar la autodeterminación de los pueblos. Así que, venezolanos, venezolanas, que viva nuestro proceso revolucionario, que viva nuestro comandante Chávez, y que viva nuestra lucha contra el terrorismo, y que viva la patria. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Buenos días, buenas tardes, compatriotas, diputados, diputadas, presidente, primer vicepresidente, primera vicepresidenta. Hoy queremos saludar al pueblo argentino que se están cumpliendo 213 años de la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo que permitió iniciar el proceso de la lucha por su independencia, y que culmina en 1816 con la declaración de independencia. Argentina y Venezuela de estos territorios salieron ejércitos libertadores que se consolidaron en ese abrazo de Bolívar y San Martín hace 200 años. El año pasado fue el bicentenario de ese encuentro de la unidad latinoamericana. Y es para nosotros importante recordar de manera permanente toda esta gesta que hoy está más vigente que nunca. la necesidad de consolidar nuestros procesos de independencia, de soberanía, y unirnos en función de la patria grande latinoamericana. Pero hoy también se cumplen 20 años del ascenso al poder de Néstor Kirchner, quien marca una ruptura con toda la acción neoliberal desatada contra el pueblo argentino y que lo condenaba a la dependencia, al empobrecimiento. Y justamente ese levantamiento del pueblo argentino permitió el ascenso de un amigo que se convirtió en un gran amigo de Venezuela, un gran amigo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El apoyo de Venezuela a ese gobierno que inició Néstor Kirchner fue crucial para romper los lazos que esclavizaban a Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Hoy lamentablemente luego de la vuelta del neoliberalismo se sigue tejiendo esa amenaza en contra del pueblo argentino. Pero estamos resistiendo en toda nuestra América levantando las banderas de la independencia, levantando las banderas de los libertadores y de las libertadoras, recordando que hoy más que nunca es necesaria la unidad latinoamericana. Por eso celebramos la Revolución de Mayo, celebramos ese Día de la Patria Argentina y celebramos también la llegada al poder hace 20 años de un patriota, de uno de los que con Chávez lograron derrotar el Alca y que hoy están más vivos que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diputada. Me señala el gobernador Bernal que en Táchira los cortes son programados con CorpoELEC y que ningún municipio tiene más de dos o tres horas de interrupción del servicio eléctrico. Yo les voy a pedir con todo respeto a las diputadas y diputados de oposición que cuando traigan una denuncia la traigan suficientemente sustentada a los efectos de que podamos nosotros trabajar y considerarla. Ya en el pasado ocurrido, por eso hago el señalamiento, que si una empresa que disfrazan una cosa de denuncia y en el fondo era una situación entre privados y particulares que estaban por una situación de dinero. No es el caso que estoy planteando hoy, pero si hay alguna denuncia con mucho gusto la atendemos. Fíjense que en tiempo real estamos comunicándonos con el gobernador del estado Táchira pero quisiéramos que estuviera suficientemente sustentada para que todos avanzáramos. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. ¿Alguien más? Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria sirve esa lectura al proyecto de orden del día. Propuesta. Punto número uno. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de contraloría social. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en conmemoración a los 201 aniversario de la victoria de la batalla de Pichincha. Esto se va a no persigir. En consideración al orden del día. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día presentado sirvanse a manifestar la prononcial de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día. Ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de contraloría social. Esto se va a no persigir. Son nuestros invitados e invitadas especiales en este punto la doctora Ana Carolina Reyes que pertenece a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República y representantes de los consejos comunales, de las comunas, comuneras y comuneros y de los movimientos sociales. El profesor Espartaco Martínez, gestión social de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos. El señor Víctor Justo, Contraloría Social Luchadores de la Patria. El señor Franklin Blandín, Contraloría Social Darío Vivas. El profesor María, la profesora María Magdalena Zambrano, Cultural Bolívar Insurgente. Y el doctor Ibrahim Infante de Jóvenes del Barrio. Un abrazo a todas y a todos. Estamos felices de tenerlos y tenerlas hoy aquí. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a leer el punto en el que quedamos el día martes. Seguimos en el décimo séptimo, presidente. Se propone incorporar un nuevo capítulo tercero quedando redactado de la... Ya va, Secretario. Si lo hace, por favor, la lectura a partir del punto décimo séptimo con inclusión de los acápites, los epígrafes y el contenido de los artículos. Adelante, Secretario. Décimo séptimo. Se propone incorporar un nuevo capítulo tercero quedando redactado de la siguiente manera. Acápite, capítulo tercero, Sistema Nacional de Contraloría Social. Estado Siano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se sugiere aprobar la denominación del epígrafe del nuevo artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, Sistema Nacional. Estado presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Se propone aprobar el contenido del nuevo artículo 10 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 10. El Sistema Nacional de Contraloría Social es la integración sinérgica de los órganos y entes del poder público con competencia en materia de Contraloría Social en cogestión con las organizaciones e instancias del poder popular. Integran el Sistema Nacional de Contraloría Social, el Consejo de Contraloría Social en todos sus niveles. Dos, el Poder Legislativo en todos sus niveles. Tres, los órganos o entes del poder público con competencia en materia de Contraloría Social. La conformación y funciones de las instancias que integran el Sistema Nacional de Contraloría Social serán establecidas en el reglamento de esta ley. Estado señor presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Vigésimo. Se sugiera aprobar la denominación del epígrafe del nuevo artículo 11 quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe Consejo de Contraloría Social. Estado presidente. En consideración al epígrafe aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se propone aprobar el contenido del nuevo artículo 11 quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 11. Se crea el Consejo de Contraloría Social como instancia de coordinación y articulación entre las distintas organizaciones e instancias del poder popular para el ejercicio de las funciones de prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que se deriven de la gestión pública y popular, así como las actividades del sector privado que puedan afectar derechos o intereses colectivos. El Consejo de Contraloría Social está integrado por los siguientes niveles. 1. Consejo Nacional de Contraloría Social. 2. Consejo Estadal de Contraloría Social. 3. Consejo Municipal de Contraloría Social. 4. Consejo de Contraloría Comunal. 5. Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal. Las funciones de los diversos niveles del Consejo de Contraloría Social, así como el procedimiento de elección de sus voceras o voceros, serán establecidas en el reglamento de esta ley. La elección de las vocerías de los niveles municipal, estadal y nacional, deben derivarse de las vocerías de las unidades de Contraloría Social de los Consejos Comunales. Esto, ciudadano presidente. En consideración el artículo, aprobado, siguiente. Vigésimo segundo, se sugiere eliminar los artículos 10 y 11. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Vigésimo tercero, se sugiere aprobar la denominación del epígrafe del nuevo artículo 12, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, Consejo de Contraloría Comunal. Esto, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Vigésimo cuarto, se propone aprobar el contenido del nuevo artículo 12, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 12, es la instancia encargada de la prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que se deriven de la gestión pública y popular, así como de las actividades del sector privado que puedan afectar derechos o intereses colectivos en el ámbito geográfico de la comuna. Esto, ciudadano presidente. En consideración el artículo, ha aprobado, siguiente. Vigésimo quinto, se sugiere aprobar la denominación del epígrafe del nuevo artículo 13, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal. Esto, presidente. En consideración el epígrafe, queda aprobado, siguiente. Vigésimo sexto, se propone aprobar el contenido del nuevo artículo 13, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 13, es la instancia encargada de la prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, control y seguimiento de los planes, programas y proyectos que desarrollen los comités de gestión del Consejo Comunal, las organizaciones e instancias del Poder Popular, el Poder Público o el sector privado que pueda afectar derechos o intereses colectivos en el ámbito geográfico de su incidencia. Esto, señor presidente. En consideración el artículo, aprobado, siguiente. Vigésimo séptimo, se propone aprobar con modificación el título tercero que pasa a ser el capítulo cuarto, quedando redactado de la siguiente manera. Acápite, capítulo cuarto del procedimiento. Esto, señor presidente. En consideración el acápite, aprobado, siguiente. Vigésimo octavo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo catorce, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, procedimiento. Perdón, secretario. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Vigésimo noveno, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo catorce, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo catorce, el procedimiento para el ejercicio de la Contraloría Social, podrá iniciarse por medio de denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición directamente ante los órganos, entes, organizaciones e instancias competentes y se desarrollará de la manera siguiente. Uno, de las denuncias, quejas, reclamo, sugerencias o peticiones, se levantará un acta, en la cual se dejará constancia fiel de los actos, hechos, omisiones o irregularidades que deberá estar acompañada de la documentación que soporte los mismos. Dicha acta tendrá carácter vinculante para los organismos receptores. Dos, el acta levantado se consignará a los órganos o entes competentes en cualquiera de sus niveles, así como a las organizaciones e instancias del Poder Popular, quienes tendrán la responsabilidad de recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver lo interpuesto. Tres, las personas u organizaciones e instancias del Poder Popular, que así lo consideren, podrán hacer seguimiento y control del procedimiento iniciado ante el órgano o ente del Poder Público u organizaciones e instancias del Poder Popular, con el objeto de recibir respuesta. Cuatro, la formación recabada y la investigación realizada en cada caso debe ser imparcial. La actuación de mala fe o de manera dolosa para causar un daño dará lugar a responsabilidades conforme a la ley. Esto, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas diputados y diputadas, uno de los logros garantistas más importantes de la constitución de 1999 para los ciudadanos y ciudadanas, es el principio de presunción de inocencia. De hecho, con el principio de presunción de inocencia, se radicó de este país una figura de criminalización utilizada a través de los medios que se llamaba noticia crimini. ahora, para abrir una investigación, hay que demostrar culpabilidad. No basta una denuncia si no tiene elementos de convicción donde se prefigure evidentemente que estamos en presencia de un hecho punible. Por lo tanto, señor presidente, yo solicito el diferimiento de este artículo para incluirlo en su redacción y antes de que se apruebe la disposición final y derogatoria presentar la propuesta al respecto. Es todo. En consideración el diferimiento, las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con diferir el texto del artículo 14 de la ley en discusión, sirvense manifestar con la señal de costumbre. Aprobado, sirvense por favor, diputado Carreño, presentar la propuesta de reforma a los efectos de votar el artículo antes de aprobar la disposición final. Siguiente, ciudadana secretaria. Trigésimo, se sugiere aprobar la denominación de un nuevo epígrafe correspondiente al artículo 15, quedando redactado de la siguiente manera, epígrafe, órganos y entes del poder público competentes. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado, siguiente. Trigésimo primero, se propone aprobar el contenido de un nuevo artículo 15, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 15. Son órganos y entes competentes para recibir, tramitar, valorar, decidir, resolver y responder oportunamente a las ciudadanas y ciudadanos o las organizaciones e instancias del poder popular que ejercen la Contraloría Social, los siguientes. Uno, la Contraloría General de la República y demás órganos que integran el Sistema Nacional del Control Fiscal. Dos, la Defensoría del Pueblo. Tres, el Ministerio Público. Cuatro, las Oficinas de Atención Ciudadana a los órganos y entes del poder público. Cinco, los organismos de seguridad ciudadana. Esto, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado, siguiente. Trigésimo segundo, se sugiere aprobar la denominación de un nuevo epígrafe que corresponde al artículo 16, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, organizaciones e instancias del poder popular competentes. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado, siguiente. Trigésimo tercero, se propone aprobar el contenido del nuevo artículo 16, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 16, las organizaciones e instancias del poder popular con competencia directa para recibir, tramitar, valorar, decidir o resolver las denuncias provenientes del ejercicio de la Contraloría Social son 1. Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos del Consejo Comunal. 2. La Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal. 3. El Consejo de Contraloría Comunal. 4. Las organizaciones e instancias del poder popular. Las competencias correspondientes a cada una de las organizaciones referidas a este artículo serán desarrolladas en el reglamento de esta ley. Esto, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado, siguiente. Trigésimo cuarto, se propone aprobar con modificación el título cuarto que pasa a ser el capítulo quinto, quedando redactado de la siguiente manera. Acápite, capítulo quinto de las responsabilidades. Esto, señor presidente. En consideración el acápite. Aprobado, siguiente. Trigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 17, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, responsabilidades. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño sobre el artículo que se difirió. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. En el artículo 14, se propone, leo textualmente, el procedimiento para el ejercicio de la Contraloría Social podría iniciarse por medio de denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición. Y aquí se le anexa la frase, acompañado de elementos de prueba, respetando los derechos y garantía de los ciudadanos. Y continúa como está redactado. Es todo, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo diferido, que corresponde al artículo 14, con la modificación solicitada por el diputado Pedro Carreño, si van a se manifestar al comercial de costumbre, queda aprobado. Aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Trigésimo sexto. Ajá. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 17, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 17. Las ciudadanas y ciudadanos que ejercen la Contraloría Social que incurran en hechos, actos u omisiones que contravengan lo establecido en la presente ley, serán responsables administrativa, civil y penalmente conforme a las leyes que regulan la materia. Esto es 21 por ciento. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 18, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, respuesta del poder público. Estado presidente. En consideración, el epígrafe queda aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 18, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 18. Los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la Contraloría Social que hayan sido canalizado ante los órganos competentes del poder público, deben obtener oportuna y adecuada respuesta. De no producirse ésta, las funcionarias públicas y funcionarios públicos serán sancionados y sancionadas y sancionados de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley que regula la materia. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se propone aprobar con modificación el título quinto que pasa a ser el capítulo sexto, quedando redactado de la siguiente manera. Acápite, capítulo sexto de la formación en las funciones de Contraloría Social. Esto, señor presidente. En consideración, el acápite. Queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar la denominación de un nuevo epígrafe correspondiente al artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, formación. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar el contenido del nuevo artículo 19, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 19. La formación en materia de Contraloría Social es el ejercicio conjunto de las organizaciones e instancias del poder popular con los órganos y entes del poder público. Para diseñar e implementar acciones dirigidas a la educación, el fomento del control social como praxis liberadora del pueblo venezolano. Corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana y la Contraloría General de la República, la formulación de políticas formativas en materia de control social. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo 19. Queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar la denominación de un nuevo epígrafe correspondiente al artículo 20, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, política de formación. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero. Se sugiere aprobar el contenido del nuevo artículo 20, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 20. El Estado, a través de los órganos y entes del poder público, en cogestión con las organizaciones e instancias del poder popular, están en el deber de diseñar e implementar políticas, programas, proyectos y acciones concretas para la formación integral de las voceras y voceros de las organizaciones e instancias del poder popular, en materia de control social, orientadas a crear conciencia para la debida prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y control de la gestión pública y popular, así como las actividades del sector privado que puedan incidir sobre derechos o intereses colectivos. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar la denominación de un nuevo epígrafe correspondiente al artículo 21, quedando redactado de la siguiente manera, epígrafe, programas de estudio. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar el contenido del nuevo artículo 21, quedando redactado de la siguiente manera, artículo 21. Los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación y educación universitaria, diseñarán e incluirán en los programas de estudio de todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano, la formación basada en la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar y valores y principios socialistas relativos al control social. Esto, Océano, presidente. En consideración, el artículo 21. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto. Se sugiere aprobar con modificación la disposición derogatoria, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición derogatoria. Única. Quedan derogadas todas las normas que colidan con esta ley. Esto, Océano, presidente. En consideración, la disposición derogatoria. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación la disposición final, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición final. Única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Océano, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Es todo el proyecto de ley, Océano, presidente. Bien. En consideración, para cumplir con el compromiso hecho a la iniciativa del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, respecto a la la necesidad de adaptar las leyes del poder popular a los nuevos tiempos de esta Venezuela que apunta hacia el futuro y, sobre todo, fortalecer a la forma de democracia verdadera. La democracia de la calle, la democracia del barrio, la democracia del edificio, la democracia de la comunidad, la democracia comunal, la democracia de las comunes y los consejos comunales. Hay quienes tienen mucho miedo a esta forma de relación humana porque, que es una verdadera democracia, no basada en la manipulación, ni basada en los poderosos que deciden quienes ostentan o no ostentan un cargo en algunos países de nuestro planeta. No. Esta es una democracia donde el que trabaja, el que se considera por la comunidad como su líder, como su representante, entonces participa activamente y se convierte en el vocero o vocera de esa comunidad. Estamos obligados a cumplir con el compromiso de reformar o realizar todas las leyes del poder popular a las cuales nos comprometimos en reunión realizada con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, someto a consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de contraloría social, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de contraloría social y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones comuneras, felicitaciones comuneros, felicitaciones representantes de los movimientos sociales que adquieren un instrumento para profundizar en la democracia comunal, que es la democracia del futuro de Venezuela. ¡Que viva! ¡Que viva! Siguiente punto. Gracias, invitado especial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 200, un aniversario de la victoria de la batalla de Pichincha. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Frank Morales. Solicita la tribuna de la hora, se le concede. Siguiente punto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! Buenas tardes, pueblo de Venezuela, todas y todos, saludo a la Junta Directiva. Esta digna Asamblea Nacional, a todas y todos ustedes hermanos parlamentarios, corresponde presentar a su consideración un acuerdo en conmumeración a los 201 años de la batalla de Pichincha. Me voy a permitir citar un pensamiento de Ernesto Guevara de la Serna para contextualizar el hecho histórico, el momento que vivimos y lo que debe ocurrir en el futuro. El pasado es de aprendizaje, el presente de luchas, el futuro es nuestro. La batalla de Pichincha fue un hecho histórico que ocurrió en el contexto de la guerra de independencia de Sudamérica. Esta batalla se libró el 24 de mayo de aquel 1822, en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, muy cerca de la ciudad de Quito, hoy capital de la República de Ecuador. Se enfrentaron el ejército independentista y el ejército español. El ejército independentista comandado por el general de brigada Antonio José de Sucre, compuesto de hombres y mujeres de varias nacionalidades, pero unidos en un fin común, lograr la libertad y expulsar al invasor español. Por el ejército español, comandó el mariscal de campo Melchor Aymerich. Fue una batalla muy rápida, apenas duró tres horas. Y en las primeras escaramuzas, estuvimos en desventaja en algún momento, hasta que el batallón Albión coronó la cima del volcán y logró romper las líneas enemigas, diezmándolo y obligándolo a rendirse. A las dos de la tarde de ese mismo día, el mariscal de campo Melchor Aymerich firmaba la capitulación de Quito y entregaba las armas al ejército libertador. Expulsados los españoles. Esto sirvió de puerta de entrada para llegar a Ayacucho y señaló la independencia de la América del Sur. Un hecho consumado. Aquellos hombres y mujeres escribieron en la historia de nuestro continente su nombre con letras de oro. Y hablamos de ellos hoy. Valoramos y exaltamos su patriotismo, su entrega, su coraje, su valentía, su desprendimiento y su sacrificio. Es importante señalar que en el transcurso de la batalla fallece un joven ecuatoriano llamado Azzon Calderón de apenas 17 años. Hijo del coronel Francisco Calderón de nacionalidad cubana y que peleó en la defensa de Quito en 1812 donde fallece. Este joven con apenas 17 años se enlista en el ejército patriota y va a luchar por la libertad. Allí en la conflagración, en la refriera del combate recibe cuatro disparos que lo diezman y no permite que lo lleven a la retaguardia para ser curado, sino que se queda aupando a sus compañeros con una bandera azul y blanca que hoy es la bandera de la ciudad de Quito. Eso hay que señalarlo y tenerlo como ejemplo en la historia sobre todo en la juventud porque hoy estamos en tiempo de lucha. Hoy nuestras patrias están en lucha permanente contra el hegemón, contra el imperio más genocida que ha conocido la humanidad. Nuestra patria Venezuela está permanentemente asediada por el imperio del norte que todos conocemos todas las acciones de ellos de bloqueo, de persecución financiera, de cuestionamiento y de desprestigio hacia nosotros. ¿Qué nos enseña de acuerdo a este pensamiento que nosotros tenemos que copiar ese ejemplo de sacrificio de Don Calderón? La inteligencia de Sucre para lograr el cometido de los objetivos que le planteaban, de las misiones. Esa inteligencia de Antonio Jesús de Sucre y el afán de hacer las cosas más bien por donde pasaba dejaba escuelas, hospitales y liceos. Y es considerado por muchos pueblos del sur como su libertador. Ese ejemplo de desprendimiento, de honestidad, de entrega y de sacrificio lo tenemos que tener presente nosotros en esta lucha, en esta lucha de hoy permanente para que las generaciones futuras en un momento determinado digan que en un momento histórico nuestras patrias se dieron asediadas y que con sacrificio, con desprendimiento, con infinito amor y fe en una causa nos mantuvimos firmes y vencimos. Y por eso es que el futuro va a ser nuestro. Esa es la enseñanza de la batalla de Pichincha. Y hoy la traemos aquí para exaltar los nombres de esos hombres y mujeres que dieron su vida y su sangre por darnos la libertad. Y pido por favor que se ha aprobado este acuerdo en conmemoración de los 201 años de la batalla de Pichincha. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! Señor Presidente, muchas gracias por su nombre. Díganse por favor en el acuerdo diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración de los 201 aniversarios de la batalla de Pichincha. Considerando que hace 201 años las laderas del volcán de Pichincha fueron escenario de una de las luchas más significativas para la liberación y la independencia suramericana. Desarrollándose la batalla de Pichincha la cual culminó victoriosamente el 24 de mayo de 1822 otorgando el triunfo al ejército patriota dirigido por el general Antonio José de Sucre. Enmarcándose esta batalla dentro de las campañas emancipadoras emprendidas por el libertador y padre de la patria Simón Bolívar y demás próceres de nuestra América victoriosa. Considerando que un año después de vencer la batalla de Yahuachí en 1821 el ejército patriota comandado por el general Antonio José de Sucre organizó batallones de soldados patriotas para expulsar las fuerzas españolas donde se escuchó por primera vez el grito de libertad en el territorio del Ecuador contando con más de 3.000 soldados para superar el combate frente al ejército español y abrir las puertas hacia el Perú para continuar la gesta emancipadora por América del Sur. Considerando que tras cumplirse 201 años de esta gesta histórica se determinó la libertad y soberanía de América del Sur. El pueblo venezolano y el gobierno bolivariano rinde tributo y rememora la grandeza la honradez el ímpetu valentía y ardía de las mujeres y hombres y jóvenes que apostaron su vida por la construcción de repúblicas soberanas libres e independientes demostrando un ejemplo de expresión de resistencia tenaz contra el colonialismo y la dominación que se aprendió pretendido imponer a los pueblos del mundo. Acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano los 201 años de la batalla de Pichincha donde el ejército patriota de la gran Colombia al mando del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre libró del yugo español era escrito abriéndole las puertas al ejército libertador hacia el Perú segundo desarrollar planes y programas dirigidos a promover el pensamiento bolivariano en los centros educativos del subsistema de educación básica así como en los órganos y entes del Estado a los fines de incentivar el estudio e investigación de los sucesos históricos que dan origen a la creación de repúblicas soberanas libres e independientes tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 25 días del mes de mayo de 2023 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana es todo señor Presidente muchísimas gracias querido diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Eduardo Martínez señor Presidente vicepresidente diputado diputado secretaria hermosa coincidencia a esta hora 210 años atrás las mujeres de Maturín con Juana Ramírez a la cabeza la avanzadora celebraban la victoria sobre los ejércitos del Rey de España al frente Domingo Monteverde a esta hora hace 201 años el gran mariscal de Ayacucho y en Quito se aprestaba a recibir la capitulación general de las tropas del Rey de España al mando de ellas el pendiente general Aymerich dos fechas que se atan hoy por hermosa reitero coincidencia ambas de una gran enseñanza en el caso de la batalla de Pichincha que como Carabobo Boyacá Ayacucho se inscriben dentro de las grandes estas heroicas del proceso de independencia de Venezuela él lo hable destacar el carácter internacional internacional denominémoslo así de las tropas que combatieron bajo el mando del gran mariscal Antonio José de Sucre tropas de la entonces República de Colombia venezolanos colombianos peruanos ingleses incluso españoles combatieron bajo su mando en una cifra aproximada de tres mil hombres y pudieron como lo acaba de señalar el diputado proponente del acuerdo en poco tiempo derrotar a quienes se erigían al frente de él lo que fue el último bastión español en la hoy República de Ecuador con la batalla se selló la independencia de Quito y con la batalla se hizo posible entonces que la gran Colombia ese proyecto visionario del libertador Simón Bolívar se hiciera realidad hoy entonces la oposición democrática se une a la celebración que en justicia hace esta asamblea nacional e interpreta a cabalidad lo que es ese llamado a seguir el ejemplo de esos hombres y de esas mujeres es cierto que el general Antonio José de Sucre posteriormente Mariscal fue el gran protagonista de la batalla es cierto que el libertador Simón Bolívar se encontraba en el norte de Quito no participó en la batalla pero también es cierto que su genio estratégico hizo posible entonces que se consolidara allí la independencia del continente después vino el encuentro con San Martín después vino entonces la etapa final de la independencia que entonces ese ejemplo de hombres y mujeres nos sirva en este tiempo de tantas dificultades donde tenemos el deber de salvaguardar los intereses de nuestra patria y del continente que viva el gran Mariscal de Iacucho que viva el libertador Simón Bolívar que vivan los hombres y mujeres que combatieron un día como el de ayer para hacer posible la liberación del entonces reino de Quito la provincia el virreinato de Quito que después se integró inmediatamente a la gran Colombia que el libertador soñó e hizo realidad gracias diputado nadie más ha anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el texto presentado en conmemoración a los 201 años del aniversario de la victoria de la batalla de Pichincha sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad el acuerdo presentado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados y convocadas para la próxima sesión ordinaria de la asamblea nacional el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde avisa se paró y de esta manera concluye la sesión ordinaria del día de hoy 25 de mayo y de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy 25 de mayo en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día en el primer punto tomó la palabra el diputado Pedro Carreño siendo aprobado este punto por mayoría calificada de igual manera el segundo punto de la agenda del día contó con la intervención de los diputados Frank Morales y Luis Eduardo Martínez siendo aprobado este punto por unanimidad de esta manera despedimos este espacio retornando el paso a nuestra programación habitual invitándolos como siempre a mantenerse en nuestra sintonía no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano usted la consigue acá solo por ANTV canal al parlamento muy buenas tardes ¡Gracias! Gracias por ver el video.